Y llegó la cumbia con Perrito Guerrero ¿Para qué más? Sabesura Me gusta la forma en que me miras tú El modo en que me hablas y que me besas tú No sé qué me has hecho para amarte así Tal vez me has embrujado pero te quiero a ti Te amo cada día más Cada segundo me buscas más y más Quiero tenerte, quiero abrazarte amor Amarte siempre y no separarnos más Te amo cada día más Cada segundo me gustas más y más Siento que te amo, siento que eres de mí Siento que yo no puedo vivir sin ti Amor mío Y me has hecho mi amor Y me has hecho a mi corazón Que yo no puedo vivir sin ti Y todo el mundo con la palma hacia arriba Así, así, así Y todo el mundo con la palma hacia arriba Así, así, así Me gusta la forma en que sonríes tú El modo en que caminas y te vistes tú No sé qué me has hecho para amarte así Tal vez me has hecho hechizado pero te quiero así Te amo cada día más Cada segundo me buscas más y más Quiero tenerte, quiero abrazarte amor Amarte siempre y no separarnos más Te amo cada día más Cada segundo me buscas más y más Siento que te amo, siento que eres de mí Siento que yo no puedo vivir sin ti Amor mío Te amo cada día más Cada segundo me buscas más y más Quiero tenerte, quiero abrazarte amor Amarte siempre y no separarnos más Te amo cada día más Cada segundo me buscas más y más Siento que te amo, siento que eres de mí Siento que yo no puedo vivir sin ti Amor mío 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 Gracias.